Ya no te encontré para despedirnos El día que te marchaste, y estoy seguro que tú pensaste Que a mí nada me importó, si me hubieras visto cuanta tristeza Cuando ya no te encontré, sentí que te había perdido Por más que quise evitarlo, de llorar no me aguanté Sentí que te había perdido, y aunque hice hasta lo imposible Pero ya no te encontré Desde ese día no duermo, no hablo Más quiero gritarlo, que no puedo más Me desespera esta incertidumbre Quisiera al menos saber dónde está Si me hubieras visto cuanta tristeza Cuando ya no te encontré Sentí que te había perdido Por más que quise evitarlo, de llorar no me aguanté Sentí que te había perdido Y aunque hice hasta lo imposible Pero ya no te encontré Desde ese día no duermo, no hablo Más quiero gritarlo, que no puedo más Me desespera esta incertidumbre Quisiera al menos saber dónde está Música Gracias por ver el video